por esta comunicación sobre aspectos tan humanos como los que siempre tienen aspectos relacionados con las migraciones. Bueno, pues con esta última comunicación han concluido todas las presentaciones que se hacían esta tarde, pero sí que es cierto que tenemos ahora, podemos abrir un turno de preguntas de 10 minutos y desde luego ya nos ha llegado una pregunta a través de YouTube que nos hace y que va dirigida a José Antonio por su comunicación. La pregunta nos la hace Rolando Pichardo y dice dos cosas, son dos cuestiones. Primera, ¿cuáles fueron las acciones españolas para mantener el control de Cuba en el siglo XIX? Que no es exactamente el tema tuyo, pero la segunda sí. ¿Cuál es la posición de la prensa respecto a la situación de los españoles en Cuba durante la llegada al poder de Fidel Castro y el proceso de nacionalización? ¿Necesitas que te la vuelva a repetir o algo? No, no, es la primera. Bueno, teniendo en cuenta que he estudiado el siglo XX, la primera pregunta humildemente no pudo responderla. Claro, ¿cuáles fueron las acciones españolas? Con respecto a la segunda pregunta, sí que existen informaciones acerca de la prensa extremeña sobre cómo afecta la situación en Cuba a España realmente. Hay numerosas noticias acerca del cierre de aeropuertos y vuelos cuando se produce el final de la Revolución, especialmente centrado en la compañía Iberia. Y hay mucha perspectiva acerca de cuál es la lectura que se hace desde España, por ejemplo, en 1962, del bloqueo que se hace a Cuba económico. Hay un caso particular que es el del buque que se llamaba precisamente Guadalupe, que era básicamente un barco mercante que se encontraba circulando en estos momentos hacia Cuba en el momento en el que se anuncia el bloqueo. Existen numerosas noticias en estos momentos en los que se habla de la incertidumbre, en algunas noticias se habla acerca de que sí, va a pasar sin ningún problema, el bloqueo no afecta a los mercantes españoles debido precisamente a que España sabía antes de que nadie la circunstancia que iba a darse con el bloqueo. Y sin embargo, cuando llega al bloqueo ese barco es obligado a redirigirse hacia Miami. Todo ello da una respuesta que también nos permite ver diferentes recepciones por parte de los periódicos y también vemos un tratamiento diferente. Mientras que Extremadura es más escueto y habla de cómo el barco ha tenido que ser redirigido, no entra más al debate, en hoy sí que podemos ver una cierta actitud de más reticencia hacia lo que está ocurriendo en Cuba y cómo afecta eso a los propios españoles. Porque recoge en esa misma noticia cómo el capitán del navío que ha sido desviado se queja de que esto es un ataque contra la legitimidad española por parte de los Estados Unidos, porque han realizado un bloqueo que ha perjudicado económicamente a naciones que en principio deberían ser aliadas. Entonces, a lo mejor no he respondido concretamente a la situación de los cubanos en la propia isla, pero sí que existe información dentro de los diarios acerca de cómo se da cuenta de cómo afecta la realidad que está ahí y los acontecimientos en Cuba a los españoles de pie y de día a día. Y en este caso creo que se ejemplifica muy bien a través de lo que ocurrió en ese barco. Muchas gracias, José Antonio. No sé si hay alguna pregunta más entre el público. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por tan diversas apreciaciones sobre la temática del Congreso. Específicamente, tal vez quisiera hacer la pregunta, ya que estamos enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe, a Cristina, y tal vez si nos puedes resumir, ¿qué está en juego en el hecho de no tanto la coronación, sino la descoronación, si se puede decir, de la Virgen, tanto para España como para las Américas en ese tiempo? Tal vez, muy brevemente, puedes hacer esta apreciación. Gracias. Pues mira, en relación con España, o sea, tú te refieres a esto que expliqué acerca de cuando la descoronación de la imagen. Bueno, en cuanto a España, pues no hay una… en realidad no existe una relación entre las dos Guadalupes hasta la fecha, no hay esa relación, inclusive lo comentábamos hace rato en la comida, que es precisamente algo muy curioso que hasta la fecha muy poca gente, y sobre todo gente que no se dedica al estudio sobre la imagen, sabe en México que el origen de la Virgen de Guadalupe, pues es la Virgen de Guadalupe extremeña. Lo asumen como algo, como una cuestión mexicana puramente, y como lo mencionaba en esta parte de mi charla, que es una apropiación de la cultura mexicana de este símbolo. Pero en cuestiones de la descoronación de la Virgen, pues lo que se revela ahí es precisamente lo que yo les quise esbozar, nada más que en diez minutos es complicado, es precisamente esta intención de esta manipulación, hasta cierto punto bastante, digamos un poco agresiva, por esta parte del clero que estaba empeñado en llevar a cabo esta empresa como una expresión de su poder. Si bien en el momento en que se modifica la imagen de manera intencional, el discurso que hay detrás de todo ello, pues es también una cuestión, se trató de justificar esto como que había sido una cuestión incluso divina, pero años posteriores, no sé exactamente cuántos años, se supo precisamente porque uno de los ayudantes de Salomé Pina, que fue la persona que se encargó de muchas obras, inclusive el diseño del baldaquín o la corona, etcétera, fueron los que mandaron borrarla y en su lecho de muerte lo confiesan. Y en la actualidad la propia imagen está botando el pigmento que se le impuso en esta parte del manto. Pero no sé si te estoy respondiendo exactamente a lo que me preguntabas, pero en cuanto a España, pues no, o sea, no, bueno, yo que sepa, no hay ninguna reacción, a lo mejor si lo hay es que yo lo desconozco, en tanto este evento en particular. Muy bien, pues tenemos otra pregunta del profesor Castor Miguel Díaz Barrado, adelante. Muchas gracias. Sí, sí, Cristina, voy a preguntarle. ¿Se puede afirmar entonces, se puede afirmar rotundamente que la Virgen de Guadalupe de México tiene su origen en la Virgen de Guadalupe extremeña? Si es así, si es así, ¿cómo se explica el proceso de aparición de la guadalupana mexicana al indio Juan Diego y su representación en la capa del indio, si no recuerdo mal, no? Es una representación en la capa. Es decir, ¿eso es posterior? Es decir, primero se acoge la Virgen y después, valga la expresión, se inventan o se produce la aparición, ¿cómo se explica ese proceso? Gracias. Es hasta cierto punto sencillo, un poco escabroso responder esta pregunta, porque ahí están cuestiones ya también inmersas de fe. Yo no me voy a meter en las cuestiones puramente de fe de esta cuestión que están arraigada a la cultura y a la fe, sobre todo de la gente. Pero lo que se sabe es precisamente por estudios, inclusive estudios muy actuales, muy serios, como uno que acaba de salir en el 2020 de Gisela Bomboveser. Estaba leyendo también yo unos muy interesantes de Fray Esteban García, el cronista de aquí, de la orden que falleció hace unos años, que se sabe, la Virgen de Guadalupe, su factura, su factura, o sea, la imagen, es hecha más o menos en 1531, 1532. Se sabe por muchas investigaciones que la pudo haber pintado un indio, allegado al convento de franciscanos, que se llamaba Marcos Zipac. Entonces, si me preguntan cómo es que la Virgen de las apariciones… Bueno, pues es que en realidad el discurso mítico acerca de las apariciones es un… como yo lo dije, a lo mejor lo dije muy rápido, es una construcción literaria que surge ya en el siglo XVIII. Entonces, pues ahí no quisiera decirlo con todas sus palabras, pero es obvio que la imagen es hecha en el siglo XVI y esta construcción acerca de las apariciones, pues ya es una cuestión del siglo XVIII. Entonces, pues simplemente lo esbozo, lo deslizo de esa manera. Y sí, es que en realidad una cosa es la factura y otra es la construcción acerca de esta factura. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor, adelante. Sí, gracias. Siguiendo con el tema de la Virgen de Guadalupe, pero sin entrar en ese punto tan cálido, hablando de imágenes y visiones, cuando se habla desde fuera de México, en América o Iberoamérica, sobre la Virgen de Guadalupe, a veces se ve como una cierta imposición religiosa el tema de que la Virgen de Guadalupe de México se considere, y así lo proclamó el Papa en el 45, emperatriz de toda la América. Quería preguntarle a la profesora si podía un poco dar alguna línea sobre esto. Lo que me pregunta es acerca de cómo vemos nosotros, o cómo pudiera yo explicar acerca del nombramiento de emperatriz de las Américas a la Guadalupe? Es decir, algunos países de Latinoamérica rechazan el tema de que se considere emperatriz de toda América, porque todas las iglesias nacionales en América, como pasó en España, tienen vírgenes, digamos así, nacionales. Claro. Porque fue el modo de la colonia, de la reconquista en España y de la colonia en América, en Filipinas. Quería que empezara un poco su parecer. Gracias. Muchas gracias, Fray. Sí, sí, precisamente eso es, yo creo, que el punto nodal de esta cuestión acerca de la coronación de la Virgen. Cómo esta imposición, claro, esto es muy posterior cuando la nombran emperatriz, pero digamos que es como una… es un reflejo de lo que quiere suceder o sucede en el siglo XIX mexicano. Porque inclusive en el territorio mexicano hay un mar de vírgenes locales, advocaciones locales, sobre todo muy allegadas al pueblo indígena, que son todas estas vírgenes que surgen con la evangelización, que tienen un gran arraigo con la población. Y el querer poner sobre todas ellas la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues hasta cierto punto, digamos, también provocó estas pugnas dentro del clero mexicano. Y obviamente esto, si lo llevamos a un plano ya de Latinoamérica, pues es obvio que haya muchas personas que estén disconformes, que se quiera poner esta advocación sobre advocaciones que son mucho más importantes para cierta iglesia nacional. Yo concuerdo con eso. No sé si esté respondiendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los comunicantes, a los cinco que nos han acompañado esta tarde. También muchas gracias a los que hubo ayer. Y gracias a ustedes, al público, que han estado ahí muy pendientes y que desde luego la contribución de sus preguntas y sus comentarios ha sido verdaderamente enriquecedor. Vamos a hacer una pausa porque el último acto que tiene lugar dentro de este congreso es la entrega del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas 2023, que tendrá lugar en breve, en torno más o menos de un cuarto de hora. Así que hacemos un pequeño descanso. Muchas gracias. 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 Gracias.